En una esquina Un escritor rezaba así El último que salga que apague la luz Que no pueda nadie mirar ¿Dónde está el país del que le hablamos? Entre las ruinas Un viejo se queda allí Con su gran dolor sin una lágrima Porque ya las ha llorado En su corazón ahogado Yo de aquí no puedo irme Los de ti Como un signo de esperanza relatera Y a seguir el paso de mil huellas Se me encoge el corazón porque No puedo ver No puedo ver Lejos de esta mala suerte De este invierno, de esta muerte Que otro frío nos traerá ¿Cómo se marchan Todas las cosas Bellas esposas ¿Cómo se marchan ¿Hacia dónde? ¿Quién sabrá ¿Qué caminos? ¿Qué caminos andará Antes de poder parar ¿Qué caminos andará Y sobre el mundo? Y sobre el mundo Que he descrito aquello que dice así El último que salga Que apague la luz Y que Nunca mira a sus espaldas ¿Quién camina hasta encontrar Otro tiempo, otra esperanza Por la humanidad Por la humanidad En una esquina ¡Oh!